El Señor va contigo, va conmigo Ministerio Semenecer San Lucas Tolimán Presenta la sana doctrina Con el apóstol Rubén Pérez Un mensaje de Dios para bendecir su vida Gracias por ver el video Gloria a Dios a la tercera Sean bienvenidos en el nombre de Jesús En la mañana le comenté al pueblo Que nosotros como pueblo, como municipio Parece que estamos en una alerta roja Hasta ahorita no nos han puesto ningún tipo de restricciones Por parte del gobierno municipal Tendríamos que estar sujetos al gobierno Al gobierno digamos nacional Pero como también las alcaldías tienen Autoridad para decidir en algunos casos Entonces en este caso no hemos tenido ninguna información Y le pedimos al Señor que no la tengamos Porque lo que menos quisiera yo Es que los cultos se suspendieran Algunos hermanos atavoran por eso Señor que se suspendan los cultos No, no porque vea usted Las consecuencias que hemos tenido Después de 8 meses de estar ausentes de acá en la iglesia Definitivamente que usted no se da cuenta No le interesa Pero yo sí Porque las ovejas Que se han alejado del Señor Son ovejas del Señor Y muy lamentablemente La pandemia Los alejó Y le pedimos al Señor Que los atraiga con lazos de amor y misericordia Porque el que es hijo o hija El que Dios toma por hijo o por hija Tarde o temprano lo va a traer Lo único es que a algunos los va a traer Entre paréntesis apaleados Apaleados Y a otros pues los va a traer de otra manera Pero evitemos eso Y gracias por estar acá En la mañana estuve platicando Con la gente de un tema Que compartí el viernes Pero que no lo pude dar completo Y hablamos de los estadios O sea de las etapas Que tiene que pasar un hijo de Dios Hasta llegar a la perfección Hasta llegar a la perfección Y nos quedamos en los huíos En los huíos son los hijos de Dios Que tienen unas características bien lindas Pero hoy no quiero hablar de eso Meditando en todas estas cosas He estado pensando que hay muchas Valga la redundancia y la repetición Que hay muchas cosas que tenemos que recuperar Claro que tal vez usted Está esperando que yo le diga Tiene que recuperar esto Tiene que recuperar lo otro Tiene que recuperar aquí Pero yo creo que nosotros Como buenos cristianos Diligentes Deberíamos de interesarnos Por qué es lo que yo tengo que recuperar En mi vida cristiana No tengo que esperar Que el pastor me diga Usted tiene que recuperar esto Usted tiene que recuperar aquello Porque yo sé Cómo estoy delante de Dios Como le decía yo a la gente Hoy en la mañana ¿Verdad? Entonces nosotros sabemos Qué es lo que tenemos que recuperar Y hay muchas cosas Que tenemos que recuperar Desde el punto de vista espiritual Porque muchos piensan En recuperar Bienes y riquezas Y eso no es malo Eso no es malo El problema es el afán Por esos bienes y riquezas Ahí es donde está el problema Y muchos piensan Que como es el año de la recuperación Pues hay que recuperar A la mujer que un día me dejó O al hombre que un día se fue A los hijos que un día se llevó Entonces el tema hoy es Recuperando la dulzura Recuperando la dulzura Lamentablemente Cómo no quisiéramos Yo como pastor No quisiera No quisiera tener gente Amargada en esta iglesia Pero le cuento que las hay Hay gente amargada Hombres y mujeres Amargados Por muchas circunstancias Cuando usted va a la Biblia Va a encontrar Un sinfín de personajes Que cayeron en amargura Por diferentes circunstancias Que no voy a mencionar Porque entonces no voy a ir Al meollo del asunto Pero Usted a la luz de lo que le voy a compartir Usted tiene que Analizar Analizarse por dentro ¿Dónde? ¿Dónde entra usted? Como le decía hoy a los hermanos En diez facetas Creo que ocho o diez facetas De un cristiano Para ir alcanzando La estatura del varón perfecto Uno también tiene que ubicarse Ah pues yo todavía estoy Estoy Empezando Y tal vez ya tiene Diez, quince años De estar en Cristo Jesús Porque también hablamos Un poquito de la madurez Y la madurez No la dan los años Biológicos La madurez La da Dios En medio Del interés Y del amor Sobre todo Que tengamos por el Señor Y por su palabra Cosa que No sucede Pero Yo tengo que enseñar Entonces Al final oramos Le dije que hay muchas cosas Que recuperar Por ejemplo Por ejemplo Otra cosa Que hay que recuperar Es el gozo Muchos han perdido el gozo Y la Biblia dice Que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza En muchas ocasiones Cuando estábamos Antes de la pandemia Yo tuve la La mente De sentar A todos A todos los miembros De la alabanza Pero Dios me habló Y entonces me dijo Les vas a quitar La alabanza Y yo me manifiesto En medio de la alabanza Y la alabanza Es la fortaleza Del pueblo Y entonces Pero si hay gente Que tiene que recuperar El gozo Porque Porque Si no tiene gozo Tiene tristeza Tiene dolor Y lo que es peor Puede tener amargura Yo le voy a mencionar Algunos casos Dos por ejemplo Tres De personajes Que estaban amargados Por ejemplo En Heredos 12.15 Dice Mirad bien Que nadie Deje de alcanzar La gracia de Dios La gracia de Dios Es un regalo Inmerecido Por gracia Somos salvos Es un regalo De Dios De que ninguna Raíz de amargura Brotando Causa Dificultades Y por ella Muchos Se han contaminado Este es el conflicto De la amargura Es contaminante Entonces En las iglesias Donde hay gente Amargada Fácilmente Contaminan A los demás Tal vez No Como le dijera No como se da ahora Con el contagio Del COVID Sino que Un amargado O amargada Le transmite Su amargura A otro hermano Que tal vez Está alegre Gozoso Feliz Porque las cosas No le van Como él quisiera Esto es contundente Y llama la atención Que es contaminante Ahora bien ¿Quiénes Son contaminantes? Pues los Los que se dejan Contaminar Porque uno Tiene que usar El discernimiento De Dios Para saber Cuando alguien Me está hablando Algunas cosas Relacionadas Con la iglesia Y de la manera En que me lo exprese Yo voy a discernir Si lo que hay En esa persona Es un buen espíritu O es un espíritu De amargura Entonces Aquí vemos Que Que no debemos De permitir eso En nuestras vidas Entonces Yo quise Traer a cuenta Esto Usted sabe Aquí habla De Noemí Y ella Les dijo No me llaméis Noemí Llamadme Mara Porque el trato Del todopoderoso Me ha llenado De amargura Oiga El trato El trato Del todopoderoso Me ha llenado De amargura Porque se amarga Mucha gente Por el trato De Dios No No lo logran No lo logran Asimilar Incluso Tenemos una característica Bien preciosa En los dedos Si usted tiene Dedos Todavía Usted se puede Dar cuenta Que ahí Usted tiene Unas líneas Que no se ven Muy así Muy A la ligera Pero Esa es una característica Muy 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 personal No hay otra persona En el mundo Que tenga Las características Que usted tiene En sus dedos En sus dedos Y entonces Eso se llama Huellas dactilares Ah Huellas dactilares Huellas dactilares No hay en el mundo Ninguna igual ¿Por qué? Porque Dios Nos hizo Seres individualizados Personas individualizadas Entonces Usted sabe La historia De esta mujer Ella Fue a un lugar Iba su esposo Iban sus hijos Iban sus nueras Y ella Estando en el lugar A donde llegó Perdió todo Primero se murió El esposo Después El señor Trató Con los Con los Hijos Y por último Quedaron las nueras Que creo yo Que si eran Aunque había una Que no era Porque hubo una Que dijo No yo me voy Ella les dijo Ella les dijo A las nueras Miren yo Ya no voy a tener Más hijos Para que ustedes Puedan esperar A que yo Les pueda Proveer otro varón Entonces Pueden irse a su casa Des una O si Yo me voy Y la que se quedó Le dijo Le dijo Noemí Vete Vete Y ella dijo No No me voy No me voy Tú Donde tú vivas Yo voy a vivir Eso es una figura Bien linda De una definición De cristianos Y cristianas Que en medio De cualquier circunstancia No se alejan De Dios Por nada Se mantienen Firmes Aunque la situación No esté a la mejor Entonces Esta mujer Llegó Regresó a su lugar Donde estaba Y dice No me llaméis Noemí Noemí quiere decir Placentera 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 Llamadme Mara Amargura Porque el trato Del todopoderoso Me ha llenado De amargura Y así Hay mucha gente Hoy Hoy Que se llena De amargura Por el trato De Dios Por el trato De Dios Que es lo que La gente Cristiana Anda Anhelando Tener bienes Materiales Tener dinero Pero no Anhelan Las cosas Espirituales No anhelan Unos dos O tres Dones De los Dieciocho Que aparecen En la Biblia No anhelan Los frutos Del espíritu Y entonces El afán El afán Porque Usted debe Saber que La gente Que quiere Dinero Y más dinero Y más dinero Esa gente Es afanada Y eso Cuando las cosas No le salen Como quisieran Los amarga Los amarga Los amarga Entonces Nosotros tenemos Que Pedirle a Dios Será que yo estoy Amargado O amargada Yo le voy a mostrar Los textos Pero le quiero Pero le quiero mostrar Este primero Génesis 26 34 Reina Valera Actualizada Dice Cuando Esaú Tenía 40 años Tomó por mujer A Judit Hija de Eberi Eleteo Y a Basemad Hija de Elón Eleteo Pero oiga Lo que dice En el 35 Estas Mujeres No dice mujeres Pero estas Refiriéndose A las mujeres Fueron Amargura De espíritu Para Isaac Y para Rebeca Y si usted Busca Va a encontrar Una cantidad De personajes Bíblicos Que Que cayeron En amargura Por ejemplo En este caso La mayoría Hay mucha gente Aquí que tiene Sus hijos O sus hijas Y en un momento Determinado Han sido Amarguras Para sus vidas Porque el hijo O la hija Tomó decisiones Que los padres No querían Entonces Primero se amargaron Los padres O sea De muchas maneras Vamos a encontrar En la Biblia Como podemos Amargarnos Y esto Esto tiene que ver Mucho con el hogar Con la familia Jóvenes Y señoritas Que toman Decisiones Equivocadas Hoy en la mañana Decíamos Que Nosotros Deberíamos De ir Con el Espíritu Santo Para que el Para que el Nos dirija En cualquier Decisión Que vayamos A tomar Pero no Lo hacemos Y les mencionaba Yo un libro Que escribió Un hermano Que ya está Esperamos Los que está En el cielo Que ese libro Se llama Con quien Me casaré La Dios Se llama Entonces Muchos Muchos jóvenes Y señoritas Cristianos Comprando ese libro Pero déjeme Decirle que ese Es el pensamiento De un hijo De Dios Y cuando En la Biblia Está claro Con quien Me casaré Aunque sea Con un cara De monolito De Kiriguá Pero que sea Hijo de Dios Pero andamos Buscando ojos Verdes Ojos Canches No los hay Aquí en San Lucas No los hay El único Que tiene ojos Verdes Soy yo Y ya se me arruinaron Con el sol Entonces Mire Este 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 hombre Amargó A su papá Y a su mamá Por decisiones Equivocadas Por no buscar Un consejo Adecuado Ah sí Pero aquí estoy Bien Pues yo no sé Si está bien O O bien amolado O bien amolada Pero quizá La forma En que usted Formó Valga la redundancia Una familia No era la que Dios Quería Que la Biblia dice Cásese con quien Quiera Pero que sea En el Señor No se case Porque está embarazada No Entonces A mí se me hace Que eso pasó aquí Pero habría que ver Quienes eran Esas mujeres Entonces Yo le estoy mencionando Tres casos Pero hay muchos más Y que tenemos que hacer Hermano Pues tenemos que Recuperar la dulzura A saber A saber con quien Estoy hablando Salmo 31 19 Biblia Torres Amat O cuan grande Es Señor La dulzura Que tienes Reservada Para los que Te temen Disculpenme La dulzura No es para todos La dulzura Del Señor No es para todos Es para aquellos Que tienen Temor reverente A Dios Tú la has Comunicado Abundantemente A vista De los hijos De los hombres Aquellos que tienen Puesta en ti Su esperanza Que él estaba diciendo Hace un momento Hay gente Que tiene puesta Su esperanza En el dinero En su negocio En su trabajo Pero nunca Pone su esperanza En Dios Y estoy seguro Que algunos dirán Pero para qué Tengo lo Tengo lo necesario Pero lo que dice aquí Es bien tremendo Porque la dulzura Del Señor Está reservada Para los que Tienen temor A Dios No es para todos Por eso Es que hay mucha Gente amargada Aunque usted No lo crea Yo no quiero Hablar de los Amargados Pero por qué Hay tanta gente Amargada En las iglesias Porque no tienen Temor de Dios Tal vez un día Hicieron un pacto Con Dios Y lo invalidaron Inmediatamente Así como lo oye En la mañana Le decía yo A la gente A la gente Que me hizo El favor De venir Porque hay una Hay un problema Bien fuerte Respecto a que A que se pierde O no La salvación Pues yo no sé Pero lo que Pero lo que Fío Sé Es que la gente Que no Persevera En una salvación Tan grande Es porque no Ha nacido De nuevo Por eso es que Nicodemo No entendió Y el Señor Le dijo Nicodemo Te es necesario Nacer de nuevo Del agua Y del espíritu El Señor Le estaba diciendo Que era necesario Que fuera bautizado En agua Pero posteriormente Bautizado En espíritu santo Y quien quiere El bautismo En espíritu santo A estas alturas Entonces Te es necesario Nacer de nuevo Le dijo el Señor Pero como puede ser Que un hombre viejo Como yo Una vez más Entre en el vientre De la mamá Óyeme Te estoy hablando De las cosas terrenales Si no las entiendes ¿Qué tal si te hablo De las cosas celestiales? Menos Entonces Se pierde la salvación No sé Los que No han nacido De nuevo Un día Pueden Despreciarla Pero los que Realmente Nacieron de nuevo Se va a tomar De la salvación Porque saben Que en ello Está la vida La vida eterna Por eso Le digo Usted tiene Que ir Analizando Si hermano Bueno Entonces Para quien Está reservada La dulzura Para los que Temen al peñón Según este texto No según yo ¿Verdad? Y entonces Alguien dirá Pero hermano Habría que ver Otra versión No sé Yo me fui a varias Y casi lo mismo Dice Pero miremos Este otro Proverbio 16-21 El que es sabio De corazón Será llamado Prudente Y el que Ay señor Y el que Tiene dulzura En el hablar Conseguirá Mayor fruto Cuando yo estaba Estudiando esto Dije yo Esto aplica Al hogar Esto aplica Al cónyuge Hombre o mujer Esto aplica A los hijos Aplica A los hijos El que Es sabio De corazón Será llamado Prudente Y el que Tiene dulzura En el hablar Conseguirá Mayor fruto ¿Cómo lo han tratado A usted En su casa? Hermano Mi papá Me dice unas Palabrotas De este tamaño Si no ha escrito Cristiano Lo aceptamos Ahora si es evangélico No hay que aceptarlo Eso que me estás diciendo Papá No lo acepto No lo recibo En el nombre de Jesús Tampoco Masos vos Tampoco Porque hay que respetar A papá y a mamá Cosa que tampoco Sucede acá Entonces Usted es sabio Oiga Vino a la iglesia Usted es sabio Pero usted debe saber Que hay varios tipos De sabiduría La Biblia dice Que hay sabiduría Animal La Biblia dice Que hay sabiduría Diabólica Entonces la gente Anda buscando La sabiduría En los libros Terrenales Si está en la Biblia Pero también Como decía yo Hoy en la mañana La gente A la gente Perdóneme No se vaya a enojar La gente No le interesa Leer la Biblia A la gente No le interesa Tener una comunicación Constante Con Dios Yo pienso Que aquí Hay padres De familia Que se van A trabajar Y ni siquiera Oran por su casa Por su familia Porque regularmente Para ir a trabajar Hay que salir corriendo Por estarse acostando A las 3 de la mañana Por estar viendo Películas piratas Desde el siguiente día Todos chelones Ahí va Y Comiendo en el camino Cualquier parecido Es Simple coincidencia Ahora Los que andan Los que se conducen En moto ¿Cómo le hacen? Que lindo es ser sabio Porque el sabio Es llamado prudente En esta época Necesitamos mucho La prudencia No se la lleve De muy traidito O traidita Use esto ¿Se da cuenta Que yo no me lo he quitado? Guarde la distancia Lávese las manos Si no tiene agua En tu casa Vaya al lago Y láveselas ahí Aunque sea con jabón De la campana Porque después La gente está llorando Pero por qué a mí Pero por qué a mí Porque no fue sabio Porque no fue prudente ¿No será que tenemos Que recuperar esto? ¿Tiene dulzura En el abraz? ¿Qué pasó? Ay, me cayó Es que es erróneo Hombre Me anda jugando rudo Bueno Usted Siga leyendo la Biblia Aquí Yo voy a ver Cómo salgo Con esta cosa Y ¿Ve cómo Corrieron los Desonidos Oficiales? Ay, que aquí El abrazó Cómo salgo Ya tú Ya tú No te preocupes Muy bien Hoy no se confía Bueno Ahora sí Una pregunta Usted es sabio Cuando habla Sabe usted Que hay gente Que ni siquiera Medita En lo que va a decir Cuando siente Ya lanzó Los escorpiones Las cucarachas Las culebras De su boca Y lo que es peor Insultando A su familia A su mujer A sus hijos Pero yo les doy De comer Pero eso no le da Lugar A que usted Sea falto De sabiduría Y trate Con dulzura A sus hijos Claro En algún momento Van a necesitar Cuero Porque si le negamos La corrección A los hijos También estamos mal Pero tampoco Pero tampoco Vamos a hacer De ellos Piñatas Que cualquier Cosita Y con palabras Soeses Y baratas Que los hijos De Dios No deben de decir Pero eso Tiene que ver En el ambiente Donde se mueve Yo le he contado A usted Que no me da Vergüenza De decirle Yo fui zapatero Y los zapateros De diez palabras Que hablan Dicen quince malas Malcriadezas Y yo era así Y cuando llegué Al señor Una de las cosas Que ministré Fue mi forma De hablar Ah pero eso Fue usted Y yo En cambio Yo no digo Malas palabras Yo al que maltrato Es al chucho O a la chucha Si pero delante De sus hijos Después Mire por eso Es que De quien Aprenden Los hijos Muchas cosas Negativas De los padres De la casa Aunque no le guste A usted Que lindo Sería que los hijos Y las hijas Aprendieran En casa El amor a Dios El temor a Dios Pues no les enseñamos Eso No hay sabiduría No hay dulzura Somos como aquel hombre Que se llamaba Naval Igual Hay muchos así Que después Se arrepienten Pero el después Ya es tarde Proverbios 16 24 Son un panal De miel Las palabras Elegantes Dulzura del alma Y vigor De los huesos Ay señor Jesús A mí a veces Me da pena Decir algunas palabras Y mi esposa Me dice Es que hoy es domingo Muchos Por gusto Estudiaron De veras Así como ayer Que nos quedamos Sin agua Hace mucho tiempo También nos quedamos Sin agua Entonces Preguntamos ¿Y qué pasaría Que nos quedamos Sin agua? Soy la persona Que estaba ahí Con nosotros Es que se Jocote La bomba Una palabra Que a usted Le es común Se la voy a decir Pues tal vez Si no La borran Después Se jodió Eso es común Para usted Y hay una palabra Que puede sustituir A eso Porque A un buen Cristiano Y a una buena Cristiana Eso le suena A mala educación Suena Pesado Pero como Es una costumbre Y no dejamos Las cosas Viejas No queremos Las nuevas Son un panal De miel Las palabras Elegantes Sofisticadas Dulzura Del alma Y vigor De los hueles No me mire Por lo menos Diga aleluya Veamos este otro Vamos rápido Porque son 80 Vertículos Proverbios 27.9 Biblia textual El perfume Y los varios olores Recrean el corazón Con los buenos consejos Del amigo Se baña el alma En dulzura Yo hermano Mi amigo Es Dios Sí También mío Pero hay que tener amigos Aquí Pero amigos Amigos Porque a veces Más vale Un amigo Que un hermano Biológico O cristiano Entonces Me llamó la atención Porque el perfume Y los varios olores Recrean el corazón Yo Perdóneme Que se lo tenga que decir Pero yo me pongo a pensar En hermanas Que no vinieron hoy Y que no usan Ni siquiera Siete machos Hay un perfume Que se llama Siete machos El problema Con algunas Es que compraron Siete machos Y uno ya estaba muerto Entonces En lugar De oler Apesta Qué bonito Cuando el Señor Habla con la amada En el cantar De los cantares O la amada Con el Señor Habla de los perfumes Habla de sus ungüentos Pero nosotros No queremos aprender Aquí hay hermanas Que dicen Que si se echan Crema Ni vean la cara Se llenan de alergia Perdóneme Si es una treta Del diablo Bueno Lo que pasa Es que a su esposo Ya se acostumbró Si se bañó Bueno Si no se bañó También bueno Pero venía Acostate chula Aquí nos tapamos Con la misma chamarra ¿Verdad? Porque no tenemos Un principio bíblico Para mejorar Nuestras relaciones Con nuestro cónyuge Y con nuestros hijos El perfume Y los varios olores Recrean el corazón Hermana ¿Alguna vez le han dicho a usted Cómo hueles? Qué agradable tu perfume Usted se echa Todo el frasco Y su marido Ni se da cuenta ¿Por qué anda pensando En los gallos En los anteojos Del gallo? Claro que si un marido Quiere eso Tiene que dar ¿Con qué? Se acabó el gozo Yo pensé Que iban a decir Las mujeres Iban a decir Aleluya Aunque sean Esos baratos Que venden Ahí en el mercado Que le tarde dos minutos Se lo acaba de echar Y ya se le quitó O allá andan vendiendo Un montón de Perfumes chafas La gente Si usted quiere Un buen perfume Tiene que ir a la capital Aquí Las que andan vendiendo Por catálogo Son perfumes chafas Ay me está arruinando El negocio Pero es la verdad Yo hasta hoy No he comprado Un perfume Así Por catálogo Que me tarde Todo el día Me lo echo Y al ratito Ya no tengo nada Mejor no me echo nada Con los buenos consejos Del amigo Se baña el alma En dulzura No hermano Es que tener amigos Para que hermano Porque lo traicionan A uno No será que usted Es el que piensa así Mejor es un amigo Que un hermano Pero no vas a escoger A cualquiera Si vas a escoger Un amigo Del mundo Entonces si Vas a tener problemas Pero si escoges Un amigo Dentro de acá O una amiga Puede Puede tener eso Con los Con los buenos consejos Del amigo Se baña el alma En dulzura Se baña el alma No miramos Esa muchacha No te conviene Hombre Ya ha tenido cinco Y vos sos el sexto Ah pues a mí No me importa Yo la quiero Porque no dicen Yo la amo Yo la quiero Y no me importa Como esté Si ya está Kilometrada O no está Kilometrada Pero no importa Yo le voy a Hacer un overhaul Qué lindo Que a alguien Le baña a uno El corazón El alma En dulzura Que cuando lo miran Yo tengo amigos Allá en Guate Aquí no tengo Aquí lo que tengo Es un montón De enemigos Montón Espero que usted No sea Porque caras vemos Y corazones No sabemos Pero en Guate Tengo unos amigos De veras Hay uno allá Que yo estuve hospitalizado Allá en la zona 9 Y el hermano Trabajaba ahí cerca Y todos los días De visita Era el primero Que llegaba Todos los días Después llegaba Mi esposa Pero él Llegaba primero No se me olvida Y lo bendigo Desde acá Ahora yo estuve Mes y medio Allá en Guate Mejor si ya no viene Decían algunos Pero aquí estamos Amargándole el alma No, no, no Reprendemos Verá Ok Segunda Tesalonicense 3.14 Y si alguno No obedeciera Lo que ordenamos En nuestra carta Tildadle De altal Y no converséis Con él Para que se avergüence Y enmiende Mas no le miréis Como enemigo Sino corregirle Como hermano Con amor Y dulzura En una mano La dulzura Y en otra mano El cincho Si Dios Nos está diciendo Eso Para con nuestros hermanos Que tendría que suceder En nuestra casa Porque esto aplica Al hogar Al hogar A la casa Pero amados Y benditos La gente se malacostumbra A vivir En hiel de amargura Se acostumbra No esto ya no lo cambia A nadie Ya me amargué Ya no Ya no se puede ¿Cómo que no se puede? Lo único es que hay que humillarse Si alguien está amargado Me quiere tener dulzura Y quiere tener dulzura Tiene que humillarse Delante de Dios A uno le toca hermano Yo ya había dejado de ministrar Pero ya estoy empezando nuevamente Y a veces hay que tratar A la gente Con un poquito De dulzura Aunque el pecado Sea más grande Que esta iglesia Porque así nos trata Dios a nosotros Con dulzura Más no le miréis Como a enemigo Sino corregirle Como hermano Con amor y dulzura Por eso Por eso es que la gente Que me ayuda acá No se quiere meter En problemas Porque no tiene eso Se acostumbraron A corregir Como que son policías Nacionales O soldados Del ejército Entonces ya Cuando quieren Hablarle A un hermano A una hermana Aquí con dulzura No pueden Porque también Hay otro clavo No quieren cambiar No, yo así nací Así era mi cascarabuelo Y yo así soy hermano Y nadie me cambia Y cállese usted también Bueno, pues siga así Yo lo único Lo que le puedo decir Es que amargado No va a llegar al cielo Al suelo tal vez Amargado o amargada Ay hermanos Bueno, miremos otro Porque son como 40 Santiago 3.13 Hay entre vosotros Alguno tenido Por sabio Y bien amaestrado Para instruir a otros Muestre por el buen Porte su proceder Y una sabiduría Llena de dulzura Muchos aquí Debiendo ya ser maestros O maestras No lo son Todavía tienen necesidad De lechita Son niños Son niños Espiritualmente hablando Inmaduros Hoy veíamos Que el primer escalón De una escalera Mental Que hicimos Era recién convertido Recién nacido Así hay muchos acá Cinco, diez años De estar acá Y no crecen No les gusta la palabra No les gusta la oración Por eso le dije Algunos hasta pidiéndole a Dios Que hayan restricciones Para no venir a la iglesia Pues no hay problema Porque tenemos Redes sociales Una sabiduría Llena de dulzura ¡Qué lindo eso! Usted interpréterlo Y mire cómo está Su interior Primera de Pedro 3.4 La persona interior Escondida en el corazón Es la que debe Adornar Con el atavío Incorruptible De un espíritu De dulzura Y de paz Lo cual es precioso Adorno A los ojos de Dios Este texto Lo toman muchas mujeres Para no arreglarse Para andar Como que son muertos Bañados De la misma manera Que usan El otro Que dice Que el El arreglo De la mujer Sea el interno Y es cierto Pero como les dije Ya los hombres Se acostumbraron Y las mujeres También se acostumbraron A los hombres ¿A qué? A que anden Todos Fachudos Todas Fachudas Que así como Se levantaron Así las llegan A encontrar Cuando iban A comer Después de trabajar Un día ¿Qué se puede hacer ahí? Nadie Y nadie Quiere cambiar ¿Quién lo puede cambiar? Y el cambiado Cambia A mí Me cambiaron Me pasaron De tinieblas A luz Entonces En todo este recorrido Que he traído He tenido que botar Muchas cosas Y todavía Falta muchas Pero me he tenido Que humillar Delante de Dios Y eso es lo que muchos Llamados hombres Aquí no quieren No, que el macho Aquí soy yo Yo soy el que mando Pues sí Ahí está Miren Porque también Porque así también Se atabeaban Antiguamente Aquellas santas mujeres Aquellas santas mujeres Que esperaban en Dios Viviendo sujetas A sus maridos Pobre las hermanas Porque hoy que Que lleguen Les van a decir Oíste lo que leyó Ese señor Hay que firmes pues Yo le Firme La más grande De tu casa Eso se da Por amor Pero como no Conocemos el amor Pensamos que el amor Es estar en una cama Teniendo intimidad Teniendo relaciones Sexuales Pensamos que ese es el amor Porque el mundo Nos ha enseñado mal Y muchos cristianos Siguen igual ¿Y qué estaban haciendo? Estábamos haciendo el amor Ah, usted estaba enamorando A su A su cónyuge No, estábamos en la cama Eso no es hacer amor Hacer el amor Es enamorar al cónyuge Cantarle Qué bonitos ojos tienes Aunque parecen de lechuza Pero El amor Todo lo mira bonito Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Que ni tenés Y decía Este es el texto Que yo le decía Porque así también Se ataviaban Antiguamente Aquellas tantas mujeres Que esperaban en Dios Viviendo sujetas A sus maridos Despierte ¿Quién manda en su casa? ¿Aló? ¿Quién manda en su casa? ¿Quién manda en su casa? ¿Quién manda? Si no me contesta Hasta aquí lo dejamos Yo estoy hablando Yo estoy hablando con cristiano ¿Tiene miedo contestarme? Me imagino Cómo va a ser el foro Nadie va a preguntar ¿Quién manda en su casa? Su mujer Aunque me diga que no Y en la suya También Pero Depende 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 Si digamos Mi esposa me está oyendo Te bendigo mi amor Si ella me quiere imponer algo Ah no, no, no Primero Hablemos Hablemos No, yo no tengo nada que hablar con vos Porque aquí yo soy la que mando A eso dice el pastor Pero no Tener que Tienes que tener sujeta Tujeta Pero los hombres Son felices así Que los manden por todo y por nada Son felices Y entonces ¿Qué hacen con lo que dice la palabra? ¿Quién es la cabeza en el hogar? Yo Sí, pero su mujer lo mueve para donde quiere Como dirían en mi pueblo Los arandella Pero eso es Porque se acabó la dulzura Qué lindo es tener una esposa Que se sujeta Claro Tampoco estoy diciendo yo que se tire ahí Que su marido pase sobre usted No Esa es su misión Y Dios no habla de su misión Dios habla de sujeción Y a las hermanas les cuesta eso Tan fácil que es Por eso Por eso Que hay algunos matrimonios Que mejor no vienen Porque les llueve Hoy en la mañana También les llueve Los matrimonios Ahora Si usted mira Lo anterior La persona interior Escondida en el corazón Es la que debe adornar Con el atavío incorruptible De un espíritu ¿De qué? ¿De qué? De dulzura Y de paz Y eso es lo que menos Tanto hombres como mujeres Llevamos a nuestra casa Lo que llevamos son conflictos Problemas Y ella está esperando Ya tiene un listado ahí De todos los clavos Que hicieron los hijos Solo se siente él a la mesa Y fíjate vos gordo O vos seco O vos empachado Como sea Fíjate que fulano Hice tal cosa Sultana está ahí Dice aquel No mejor ya no como Todo tiene su lugar La mesa No es para eso La mesa Quiere decir comunión Y cuando nosotros Nos sentamos Con nuestra familia Deberíamos de tener comunión La alcoba Tampoco es para eso Entonces cuando habla uno Pues busque un tiempo En lugar de andar ahí Como que es chuchito Sin dueño Mejor Mira vos Te voy a invitar A tomar un cafecito Aunque sea allá En la orilla Y vamos a platicar De algunos Tópicos ¿Quién va a hacer eso? Si él quiere imponer Y la esposa está contenta Como vivir Ah ya me acostumbré Hermano Este no lo cambia Pero Ni las 10 cepas más Que están viniendo Sobre el COVID No lo cambia Pobre usted hermano Qué linda la dulzura Con el atavío incorruptible De un espíritu de dulzura Y de paz Ja ja Mira Cuando terminemos de cenar Nos vamos a ir allá A nuestra habitación Y vamos a hablar O al patio pues Y quiero Quiero decirte algunas cosas Pero El hermano El hermano O la hermana Se siente Y lo que piensa Primero Chisme Problemas con los hijos Y las hijas Y dice que eso Dulzura Y paz Es un precioso adorno A los ojos de Dios Entonces No es por gusto Que Dios dejó establecido Que nosotros somos Portadores de paz Y de dulzura Salmo 27 Una cosa He pedido A Adonai Aquí algunos Se van a molestar Pero no me importa Una cosa Estoy buscando Morar En la casa De Adonai Todos los días De mi vida Para irle a ver La cara A los hermanos No Para gustar La dulzura De Adonai Y cuidar De su templo Pero aquí hay gente Que le da lo mismo Venir o no Venir ¿Qué? Y aplican bien Dios me hizo libre A mí Cuando yo quiero Voy Cuando yo quiero No voy ¿Y qué es lo que Está diciendo aquí? Una cosa Nomás He pedido Adonai Espíritu Santo Una cosa Estoy buscando Morar en la casa De Adonai Todos los días De mi vida Para gustar ¿Qué? La dulzura De Adonai Y cuidar De su santo De su templo Yo le he comentado A usted Que a veces La gente Pasa por aquí Ni siquiera Voltean A ver Para acá Y cuando Les preguntamos Usted tiene Casa espiritual Amén ¿Cuál es? Esta Mentira No le interesa Lo que pasa Aquí adentro Se pueden estar Llevando Todas las cosas Que se la lleve Y ahí dice Y cuidar De su templo Claro Que estamos Hablando Del templo Este Pero también Este Mira Si usted Tiene Muchas Libritas Fuera de la Voluntad De Dios Sería bueno Que las bajara Porque eso Es descuidar El templo Porque usted Es templo De Dios Tampoco No se va A ir Al gimnasio Porque tal El gimnasio Se olvida De las cosas De Dios Porque hay Cosas Que las Tomamos Como una Rutina Pero las Cosas De Dios No las Tomamos Así Hoy Si se Nos acabó El gozo Tal vez Viene Chapulín Colorado Nos viene A contar Algo Yo le he Dicho A usted Sonría Si se enoja Conmigo Enójese Con Dios Porque yo le estoy Leyendo la Biblia Yo Estuviera en su lugar Por ejemplo El día de Santa Cena Yo vendría A los tres Cultos Vos hombre Déjame entrar Yo soy Yo soy quien soy Y no me parezco A nadie Déjame entrar Mira aunque sean Las gradas Ahorita por cierto Voy a encontrar A unos benditos Hermanos En las gradas Y nadie Se interesa Por irles A buscar un lugar Yo tuve que venir A hacerlo Porque Son ovejas Del señor No mía Y me da pena Que puedan estar así Ahí estaban En las gradas Allá están Miren En la sala Cuna Pero Pero ¿Quién se preocupa Nadie 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 Ya estoy aquí A ver que apaleada Me dan hoy Porque así Esa es la mentalidad Que tenemos Me van a cuadrar No hermano No le estoy leyendo La palabra En otras versiones Nos dice así Solo una cosa Ahora ¿Qué vengo a hacer Todos los días De mi vida Que hay culto ¿Para qué? Para saborear Para gustar La dulzura De Adonai Y cuidar Su santo templo Por eso le estaba Comentando Lo de los hermanos Dios bendiga A los hermanos Que están en esta La cuna Ahí regresaron Como 40 años Eso de que Somos ayudas Es mentira No es mentira No se preocupe Yo Soy responsable Por eso yo le decía A mi esposa Hoy Ayer Era como Me ha llamado La gente Preguntándome ¿Qué vamos a hacer De acuerdo A la restricción? Mira No me da tiempo Contestar Todas las llamadas Quiere que le diga A la gente ¿Qué le importa? Hay que mire Cómo sale Y eso No es bueno Pero no se preocupe Tengo un corazón Nuevo Que está dispuesto A aguantar Muchas cosas Y por ahí Vamos a estar Levantando A otras personas Por favor Cuando yo le diga Quiero que haga tal cosa No me diga que no Esfuércese Y sea valiente No me diga Que no tiene tiempo No me diga Que no puede Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y si yo lo delego Hágalo Y si alguien Se burla de usted También dígamelo Para llamarle Atención A esa persona Para gustar La dulzura De Adonai Señor Jesús Que lindo Que lindo La dulzura Del Espíritu Santo Ay Señor Bueno yo me entiendo Me quedan cinco minutos Oiga Ay Señor Jesús Sus caminos Son caminos De dulzura Y todas Sus sendas De bienestar Al hermano Por eso Es que el dice Mis pensamientos No son tus pensamientos Y mis caminos No son tus caminos Entonces aquí Dice Sus caminos Son caminos De dulzura Pero En algunas ocasiones Tenemos que esforzarnos Perdóneme No es como Como antes Caía el maná Del cielo No Ahora es diferente Tenemos que esforzarnos Y eso es lo que El bendito pueblo De Dios No quiere Todo lo quiere Así en bandeja De plata Póngame a hacer Tal cosa Póngame a hacer Otra cosa O aquí o allá Pero las cosas Sencillas Fáciles Así que jóvenes Y señoritas Pilas Los vamos a levantar De la silla No, no, no Para que nos ayuden En la obra Mire Lo que otros Despreciaron Usted lo está esperando Estoy seguro Lo que otros No quisieron Usted Muchos aquí Lo están esperando Bueno Ya me bauticé Y ahora ¿Qué me van a poner A hacer? Calma Pueblo Calma Sus caminos Son caminos De dulzura ¿Por qué caminos Transita usted? ¿Te acuerdas De ese texto Que dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Ese es un camino De dulzura Que muchos No quieren caminar Oiga Hasta Se van por extravíos Nos vamos Santiago 313 Hay Entre vosotros Quien tenga Sabiduría O experiencia Que muestre Por su buena Conducta Las obras Hechas Con la dulzura De la sabiduría Para medio Hacer un Privilegio Aquí Hay que hacerlo Con la dulzura De la sabiduría Si no vamos A matar A la gente Dios bendiga A los hermanos Que nos echan Ese humo Dios los bendiga Pero yo Pero una de las cosas Que les sugiero Es que lo hagan Con dulzura No lo hagan Con amargura Porque la gente Se da cuenta De todo Tampoco quiero Sonrisas hipócritas Eso es peor Pero aquí Está hablando De obras Que muestre Por su buena Conducta Las obras Hechas Con la dulzura De la sabiduría Ah Necesitamos La sabiduría Para hacer Las obras Que Dios Nos pone a hacer Si pero No me pone A predicar Y tal vez No lo voy a poner Si Si hermano Es que Es que para Tomar en cuenta Alguien que predique Tiene que ser Tiene que ser Una persona Constante Perseverante Sujeta A la autoridad Que Dios Le ha puesto Acá Si el pastor Dice que Es negro Él tiene que decir Si es negro Aunque sea blanco Pero eso No sucede aquí Nadie se va a sentir Ofendido Pero ¿Qué es lo que Tiene Atado A mucha gente? El trabajo El trabajo Esclavos Del trabajo Pero no se hacen Esclavos Del Señor Eso es Lo que Llama la atención Porque podemos Si usted quiere Ser esclavos Del trabajo Pero si nos Volvemos Esclavos De Cristo Aquella esclavitud Se nos va a ser Más fácil De sobrellevarla Porque en el trabajo Si Se tiene que quedar Tres días A dormir aquí Con el guardián Ahí si Pero si yo le digo Hermano Quiero que cuide El templo Tres días Ay Dios ¿Qué lo va a hacer? ¿Y el braulio Pues para qué está? Pero suponiendo Que el braulio No puede Y ahí que habla Que muestre Por su buena conducta Las obras hechas Con la adultura De la sabiduría ¿Por qué cree usted Que no tenemos Un ejército Para administración? Hermano ¿Por qué? No harían la obra Con dulzura Aparte de ello Que alguien puede venir A hablar algo Y al siguiente día Ya lo sabe todo San Lucas Solimón De Sololá No sale Pero Sololá Tiene no sé Cuántos municipios ¿Cuántos? Aquí hay contadoras Y no saben Ni cuántos municipios Tiene su Su departamento ¿Alguien sabe Cuántos municipios Tiene el departamento? ¿Ah? Diecinueve Nueve Diecinueve Diecinueve Me gozaré 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 Me gozaré Jehová Las obras Que Dios Te ha puesto Hacer aquí Hazlas Con dulzura Y el día Que te amargues Mejor diga Mejor di Hermano Ya no Ya no puedo seguir Estoy amargado O amargado Entonces ya mañana Todos van a llamarme Hermano Yo soy ese amargado Es amargado Al ratito otro Y al ratito otro Y todos amargados No es esa La enseñanza La enseñanza Es recuperar La dulzura ¿Cómo trabajas Para Dios? Ah yo quería ir Hoy domingo Quería ir a visitar A mi cascarabuela Y ese señor Me pone a Ministrar ¿Qué se ha creído Pues? Todo hay que hacerlo Con dulzura Yo me pongo a pensar Cuando estaba estudiando Eso me puse a pensar En Jesús Cuando hablaba Con la gente Algunas veces Cuadraba La gente Yo me imagino Que de su boca Salía Una dulzura Plena Que contagiaba A los que lo seguían No a todos Porque unos lo seguían Para ver que les daba De comer Como hay muchos ahora Perdónenme Están en una iglesia Pero para que Dios Les dé comer La motivación No debería ser esa Buscar a Dios Debería de ser Amor 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 Pero si no nos amamos Nosotros hermanos ¿Cómo vamos a amar a Dios? Amamos Más Otras cosas Señor Jesús Bueno Me faltan 80 Al tercer día Esther se revistió De reina Aleluya Figura de la iglesia Flanqueando Todas las puertas Llegó hasta la presencia Del rey Estaba el rey Sentado En el trono real Cuando el rey Vio a la reina Esther De pie En la sala La miró Con dulzura Y extendiendo El cetro De oro Que tenía En su mano Lo puso Sobre el cuello De Esther Usted Hay muchas cosas Que no cree Pero cuando usted Está en la iglesia ¿Cómo lo mira Dios? Ahí está otra vez Molestando No Lo mira así Cuando el rey Vio a la reina La iglesia La iglesia Vio a la reina Esther de pie En la sala La miró Con dulzura Así es Como Dios Nos ve Cuando le Obedecemos A él Y aunque Seamos Desobedientes Él No aparta De nosotros Su dulzura No aparta De nosotros Su dulzura Aunque Nosotros Andemos Destilando Ajenjo Él no aparta De nosotros Su dulzura Como lo hizo Con esta mujer Figura De la iglesia ¿Dónde estaba? De pie De pie en la sala De pie En la iglesia La miró Con dulzura Y le extendió El cetro El cetro Es la autoridad Para un rey Para un rey Y le dijo Hasta la mitad De esto Te voy a dar ¿Qué pides Esther? Entonces Ella le dijo Señor Que vengas A mi fiesta Ah Vas a hacer ¿Vas a hacer una fiesta? Sí Pero quiero Que estés tú Le digo Al rey Esa Esa mujer Esther Es Prefigura De nosotros Es iglesia Y nosotros Deberíamos De convocar Invitar A nuestro rey A que venga A nuestra fiesta Pero perdónenme Ni fiesta Hacemos Yo Yo no sé Si se dio cuenta Pero hoy vine Ya decidí Mejor no venir A la alabanza Porque hoy en la mañana Estaba observando Esos patojos Mocosos Que Había uno Que estaba cantando Así Con las manos De entre la bolta Me dieron ganas De irle a Sacar las manos De entre la bolta Pero no se debe De hacer ¿Sabe qué vienen a hacer? A saber a qué Pero a lo mejor Ya le tienen puesto El ojo A una chava Ya eso viene Eso no es pecado Pero si eso Te motiva A venir a la iglesia Estás Mal Súper mal Porque el rey Te mira desde arriba El rey Sabe tu corazón Por ejemplo Ahorita sabe Lo que estás pensando Sabe lo que hay En tu corazón Que no se apura Y a la chava Solo le dan Media hora Para ir a la orilla Tébatela corriendo Trae la bicicleta Te la llevas En la bicicleta ¿Cómo nos mirarán? Mire ¿Por qué no pueden vivir Ahorita Dios Aleluya? Aleluya Cantar es 516 Versión de lenguaje sencillo Hay dulzura en sus labios Es un hombre encantador Hablando de Jesucristo Así es mi amado Así es mi amado Así es mi amado Así es mi amado O sea que los que están Amargados y amargadas Aquí hay dulzura ¿Quién la da? El Señor Jesucristo Hay dulzura en sus labios Es un hombre encantador Fascinante Así es mi amado Dice la mujer Mujeres de Jerusalén Así es mi amado Bueno Yo pensé que iban a decir Gloria a Dios Pero Si hay amargura No se puede Esther 1511 Dios entonces Cambió en dulzura El corazón del rey Aleluya Que apresuradamente Saltó del trono La tomó en sus brazos Hasta que se rehizo Y animándola Con palabras cariñosas Le decía Eso lo hace el rey de reyes Y señor de señores Pero lo que pasa Es que no leemos la Biblia Yo ya no puse El siguiente texto Espero que tal vez Usted tenga un tiempecito Ya sea hoy Mañana El martes O dentro de 15 días Para leer lo que le dijo Porque mañana hay que trabajar ¿Verdad? Y al trabajo Hay que llegar temprano Aquí me recordó Aquel canto Las cien ovejas Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que dice Que dulce cuido Pero un día Al contarlas todas No le faltaba una Aquí por lo menos Le faltan 50 Después de la pandemia Que no se ha terminado 50 Que Ya no quieren nada con Dios Pero si son hijos Apaleados Los va a traer el Señor O hijas Yo mejor Prefiero con dulzura Oiga Dios entonces Cambió en dulzura El corazón del Rey Que apresuradamente Saltó del trono La tomó en sus brazos Hasta que se rehizo Y animándola Con palabras cariñosas Le decía Yo Hoy estaba pensando Y decía Señor Yo tengo La certeza De que no voy a ser novia Pero si tengo la certeza Que voy a estar un día allá Entonces le decía De veras Usted me va a decir Que estoy loco Pero no importa Entonces yo le decía Señor Por lo menos Dame el privilegio Que yo limpie el trono Que yo limpie el trono Estoy hablando Prefiguradamente va Dame el privilegio Señor Que yo limpie el trono ¿Y quién quiere? Si no Si no nos entrenamos aquí va Dios bendiga A los hermanos Que me hacen el favor De limpiar acá Si pues Ahora se volvió Lleno de cosas No Es que yo no tengo La edad que usted tiene Usted está joven Lo único que amargado Cambio Estoy viejito Pero contento Entonces Dios bendiga Entonces Dios bendiga a los hermanos Que me cuidan Hay que hacer tal y tal y tal cosa No tuve que retorcerles el brazo Bendiciones Ey Ya se durmieron Que lindo esto Segunda Timoteo 2.24 Ahora bien El que sirve al Señor El que sirve al Señor no debe de andar en altercados Señor Jesús Sino ser amables con todo Saber enseñar Y soportar los sufrimientos con paciencia Por es que muchos no se quieren meter en nada Hay que mirar el pastor cuando el venga Hay que mirar que hace Corregir con dulzura a los adversarios Puede ver si Dios les concede el arrepentimiento Llegar al conocimiento de la verdad ¿Quiénes son esos adversarios? Ahí en su casa están Ustedes vayan a la iglesia Ustedes necesitan de la iglesia Nosotros no Por eso Dios bendiga esta patoja Ah viniste con tu mamá verdad Nunca vengas sola Ven con tu mamá Ah las viejotas que vengan solas Tal es que se las roben para hacer churrasco Pero como ya es carne muy vieja Ya no El que sirve al Señor No debe andar en altercado Con humildad Sino ser amable Con Todos Saber enseñar Con el ejemplo Y soportar los sufrimientos con paciencia Hermano aquí se entra temprano Y usted viene cuando yo ya estoy predicando ¿Qué está enseñando? Ah pero usted no viene temprano Yo soy el pastor Y como usted no me quiere cuidar Me tengo que cuidar yo Si ya me paseo Corregir con dulzura a los adversarios Pero va a leer otro texto Mira pues Segunda Timoteo 25 Reprenderá a los rebeldes con dulzura ¿Dónde están? En su casa En su casa Va a venir el profeta Elías Y él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos Pero en el evangelio de Lucas no dice así Él hará volver el corazón de los rebeldes ¿Dónde están los rebeldes? En nuestra casa Ellos son los que mandan Ellos y ellas No quieren venir No vienen Mucha Involúcrense con los jóvenes Ay no mamá No papá Qué aburrido No mamá Qué aburrido Solo feos hay ahí Solo feas ¿Dónde están las feas? Involúcrense con los jóvenes Por eso les digo que Hoy yo miraba a un joven Oiga Hijo de un líder Cantando con las manos Entre la bolsa Hay que reprender a esos rebeldes Porque puede ser que estén rebeldes contra usted Pero si hay rebeldía en contra de Dios Wow hermano Les va a salir caro Yo los bendigo Yo los bendigo Pero usted Tiene la responsabilidad De que sus hijos y sus hijas Dejen la rebeldía Por ahí hay un muchacho Que dijo que ya no quería venir Y como yo un día solté Que no se les puede obligar Ah entonces de eso se agarraron los padres No lo obligamos Y ahí anda el patojo Aplanando las calles Yo lo he visto Y eso es lo que quieren los padres Después cuando las chicas Resultan con una panza Ya es tarde ¿Por qué? Reprenderá a los rebeldes con dulzura No hombre Eso no se hace Vos canche Eso no se hace Venite vamos con nosotros a la iglesia Vénganse vamos No Pero que ese pastor Como lo regaña uno Ya me cayó gordo Le noto muy gordo Que digamos Ni ver lo quiero Reprender A los rebeldes con dulzura Quizás Dios les conceda Que se conviertan Y descubran la verdad Los rebeldes No se han convertido Ni siquiera A la condición de oyentes Llegan No se han convertido No han nacido de nuevo Por eso son rebeldes Ya se me fue el tiempo Y Ya va a venir la policía Puedes hacer mucho Puedes hacer poco Pero él va a confirmar La obra de tus manos Póngase de pie Ya nos vamos Cierre sus ojos Déjeme orar por usted Hoy en la mañana hice un llamado Porque sentía en mi corazón Que había mucha gente Alejada de Dios Y que había muchos Que tenían que reconciliar Con el Señor Y les decía yo A los hermanos Que estar en la iglesia No quiere decir Que uno esté bien con Dios Porque hasta el diablo Que el Señor los reprenda Se viene a meter aquí Se disfraza Como ángel de luz Pero la gente La gente quiere vivir Un evangelio de apariencia Qué vergüenza Si levanto la mano Si digo que tengo que reconciliar Qué vergüenza Y se pierden la dulzura Con sus ojos cerrados Y si es posible Todos despideros Si está cansado Quédese sentado Con sus ojos cerrados Por favor Alguien Se ha alejado de Dios Incluso Ni siquiera se ha dado cuenta Que está alejado de Dios Como le pasó a San Tom Si usted está alejado de Dios Usted debería de reconciliar Con el Señor El Señor está a las puertas No le voy a decir Si está amargado o amarga Le pido a Dios Pero aquí dice algo bien lindo Que la dulzura del Señor Nos cubra ¿Cómo es tu relación en tu casa? ¿Tratas con dulzura A los tuyos? ¿O eres un naval moderno? Y si estás tratando A tu familia Como lo ha dicho naval Estás alejado de Dios Estás alejado de Dios Y tendrías que reconciliarte En el nombre de Jesús Todos los días Hay oportunidad De parte de Dios Para estar a cuentas Con Él Pero da vergüenza Y hoy ni siquiera Tenemos que venir aquí Ahí en el lugar Yo me reconcilié Con el Señor Yo le he fallado A Dios Yo me he alejado De Dios Yo me he olvidado De orar De leer la Biblia Ore por mí Porque tiene su mano Levantada No la vaga Déjenme hablar Por la vez Me indica eso Que usted Necesita Como todo Necesita de Dios Quizá usted se ha alejado Y no se ha dado cuenta Pero hoy el Señor Le está diciendo Vengan a mí Vengan a mí Los que están cansados Y trabajados Y os haré descansar Y si oyere Y soy su voz No endurezcas No endurezcas tu corazón En el nombre de Jesús Que tiene su mano levantada Le bendigo Le bendigo Dios es un Dios de oportunidad Y seguramente hoy Que estás abriendo Tu corazón Delante de Él Te está dando Una nueva oportunidad Para que camines Agradándolo a Él Con dulzura No con amargura En el nombre de Jesús Recibe Recibe bendición No tengas temor De lo que la gente Puede decir Sabes que piensa En lo que Dios Está diciendo de ti Que te has humillado Que has aprendido De su Hijo Jesús Te has humillado Delante de Él Recibe bendición Reconciliar 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 No es vergüenza Reconciliar Es una gran victoria En el nombre de Jesús Y deja Que el Señor Te cubra Con su dulzura No más amargura No más amargura Que Él te cubra Con su dulzura Solo recibe Solo recibelo En el nombre de Jesús Él está aquí Y Él está repartiendo La dulzura A los quebrantados De corazón A los amargados De corazón Hombres y mujeres Reciben En el nombre de Jesús Oh, aleluya Bendito sea Tu santo nombre Señor Le damos gracias Por tu palabra Señor Que esta palabra Haya cabida En los corazones De tus hijos Y de tus hijas Por favor Que no la dejen Solo en su mente Porque de la mente Las aves Del campo Las arrebatan Permite Que baje Hasta el corazón Y que ahí Haga la obra Para la cual Tú has dejado Esta ministra Con tus ojos cerrados Hay alguien aquí Que quiera recibir a Jesús Como su salvador Solo levante su mano Derecha Alguien que quiera Recibir a Jesús Como su salvador Hoy Hoy ¿Hay alguien? Ah Me lo he comprado Tal vez Dios te bendiga Bienvenido Bienvenido Al reino de Dios Ahí van ahora Por ti Así un poco Separado Por favor ¿Alguien más? ¿Hay alguien más Que quiera recibir A Jesús Esta noche? Quizá por los afanes De esta vida Se ha olvidado De Dios Y Dios es tan bueno Que no se ha olvidado De usted Por eso es que Lo tiene aquí En el nombre de Jesús En mi corazón En mi corazón Hay el sentido De que muchas personas Aquí Están alejadas De Dios Y que deberían De reconciliarse Hoy Porque mañana Usted no nació La dulzura La dulzura del Señor Sobre su vida Sobre su casa Sobre sus hijos Aún Aún sobre aquellos Que no conocen Al Señor En el nombre De Jesús Recibalo Recibalo Lleve dulzura A su casa Por favor Bote la amargura Bote la amargura Bote la amargura La amargura No es de Dios La dulzura Es de Dios Y hoy El Señor Está extendiendo Un manto Sobre nuestras vidas De dulzura Deleitémonos En esa dulzura No más amargura En el nombre De Jesús Darte lo mejor De mi corazón Es lo que pretendo Señor Poder derramar El ardo que me ha Y ungirte hoy Así Pero es duro Mi corazón Necesita Tu amor Hazme Lo Sencillo Para ti Solo quebrántalo Solo quebrántalo Solo quebrántalo Y tu presencia Y tu presencia Solo quebrántalo Quebrántalo No más amargura 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 Gracias por ver el video.